Destinados a hacerte vibrar con su música, con su talento, con su presencia en el escenario, llega a partir, es hora de comenzar, es hora de comenzar, es hora de despedir, y renacer con tus alas. ¡Vamos a acostar! ¡Vistá no nada de ver, que a lo que me he sabido, con un buen pan de cerveza, así se escribe el corrido, mañana te pasa un trigo, yo sé por qué se los digo. Llegando para ser parte de los grandes, ¡comenzamos! Bienvenidos a Los Brancos de Cozalá 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 Los Brancos Si alguna vez Por ser dueño de todos Tú me dirás Yo dejaré Esos vicios que tengo de tomar Que me hago ya no de mi mente y padecer Por tu cariño que no puedo soportar Ser borracho Pero es mi destino Por pasión de una mujer que adoro yo Porque la amo con delirio con el alma y con la vida Es imposible que tan pronto Que me olvide de tu amor Porque la amo con delirio con el alma y esas caricias nunca me podré borrar Abrazamos, abrazamos, deseamos Abrazamos, abrazamos, deseamos No me hago y me gusta la parranda Toda mi vida Toda mi vida Limpiado yo en toda Me pide a mi sueño Viendo la esperanza Que amor que tengo No tengo que ganar Voy a jugar Voy a jugar con la mujer que yo quiero Y si ella queda más allá No voy a estar Yo le prometo de quitarme de ser mago Y la blanca no volverá yo a jugar Y la blanca no volverá yo a jugar No sé rezar porque nunca había jugado Pero a jugar desde ahí yo lo aprendí No tuve padres que hubieran enseñado 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 Me hicieron parte entonces yo pedí No tuve padres que hubieran enseñado No tuve padres que hubieran enseñado Que no estoy arriba No tuve padres que hubieran enseñado Adiós, amigos, ya me voy para mi tierra De mis amigos ya me voy a separar Se rechazó al que nunca había ocupado Pero a jugar desde niño lo aprendí No tuve padres que me hubieran enseñado Me hicieron falta y desde donde yo perdí Claro que sí, eso se llama El Vago Salud con el topo Mario Y el topo José Modesto Saludos, tibones Y continuamos con la música Algo de los nuevecitos que anda por ahí rolando Desde donde acá se nos va para todos ustedes Se llama El Muchacho y el Hombre Alegre El topo Mario Algo de los nuevecitos que nos va a hacer Me gustan los pintos, eso no me quita el sueño Una de los sepan, si no no es de mi tierra, soy dueño Ya sabemos a los cuartillitos Escuchando a los boneños, escuchando a los boneños Algo de los nuevecitos que nos va a hacer También soy un hombre alegre Igual que nos espera que la musiquita suene Cuando la quiere escuchar La canción apenas se ha de creer La canción de Juan Villarreal La canción de Juan Villarreal Los sueños y los soñadores El semo de la firme milla Que se me colpa la amore Mira el venido en mi vida Mira con de muchas flores Me he dejado semillas Y he dejado semillas Una mujer bonita Cuando rompame otro cuartillito Es la de la Juarecita Que la cante Pancho y Huichol La cante la bambinita Con los roncos de Paulino Con los roncos de Paulino Con los roncos de Paulino Para arreglar los problemas Para arreglar los problemas Yo siempre en modo le hallo Cuando me gusta la guerra Aparte de que no hay sallo Mucho gusto soy el maio Mucho gusto soy el maio